y bueno a todos estamos aquí en critical ops vamos a comprar un arma ya tengo comprado de la m4 así que bueno la mejor arma así que se me ha estado dando mientras estaba jugando en este juego pues el juego este me gusta mucho más que el otro que el bullet force porque pues siento que va más fluido y no sé siento que juego mejor no sé si la mira se me puso algún naranja si la mira se puso en naranja porque hay enemigos como éste que está a punto de morir por mí sepan a nosotros pero somos cinco contra cinco así que todo debería ir bien ojo 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 no no primera muerte ok 1 1 1 mi equipo ganando somos los terroristas para los que no lo hayan visto 22 16 ok vamos bien no vamos con problemas aquí está el menú de las armas podemos usar la pistola el cuchillo y bueno el arma que nosotros vayamos a comprar y algo raro del juego es que no tiene no tiene sonido ok 1 2 1 negativo ya vamos a dejarlo de tontería vamos a usar la m4 porque estoy hablando super mal y eso que yo hablo mal pero últimamente estoy hablando peor tomo se trago toda la bala vamos a recargar vamos a ver el mapa no me dice ningún algo cerca por acá normalmente hay uno ahí está ahí está coño 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 le iba a dar para cacharme y más bien le di al menú de las armas a ver esta parte es un poquito más larga porque está el modo que es como en el contra track y que tienes que desactivar la bomba está el modo deathmatch que es el que estamos jugando que es mata hasta que se acabe el tiempo aquí tampoco hay límite de puntaje para los que no lo sepan tengo que cambiar fui yo no fui yo no sé yo sé que llevaba dos bajas si llevamos si nos marca tres es que fuimos nosotros pues ojo ojo blac 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 no 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 no!! un brazo un brazo un brazo un brazo un brazo tres cuatro dos son brazo un brazo un brazo más de uno está diciendo y por qué no te compras una mejor pistola una buena pregunta pero las otra pistola yo no las he probado así que De momento quiero ir seguro Y bueno, después ya Cuando tengo un poquito más de experiencia en el juego Me compraré todas las armas que yo vea A ver, por acá había uno Y lo quitaron No lo veo Bueno, por allá que yo sé que mi compañero Se está disparándole a alguien Pero es que lo hayan matado Y por acá va otro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma en toda la cara A ver Me pica un poco la garganta No, no, no Se va a pasar por recargar Por recargar y aparte cerca Al lado de un enemigo Yo creo que va siendo hora De que me compre una pistola y empecé a reventar cabezas Como nunca lo han visto En todo el canal Y por cierto, hablando del canal ya estamos llegando Se están acercando ya los 500 suscriptores Que son casi mil Bueno, la mitad de mil No casi mil Porque si fuera casi mil Yo diría 900 o algo así Pero el punto es que nos estamos acercando bastante Y me alegra eso A ver, a ver Oigan Si ustedes tienen el juego Me gustaría saber Si es solamente a mí Que el audio no se escucha Porque Yo una vez buscando juegos Cuando decidí dejar mover Por un lado hace No sé, valen un mes Que lo íbamos a descansar un ratico Y todo eso Descargué este juego Pero no me había convencido Y ahora es que Me está gustando bastante ya Y Antes sonaba y ahora no Entonces no sé Si será mi teléfono O O será una actualización del juego No tengo ¡Epa! Tenemos uno aquí Y el otro detrás Me meto para acá Me meto para acá Me meto para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó Fue una bala en mi cara No ¿Cómo vamos? 4-6 Negativo por 2 ¡Qué bien! Y dos asistencia ¡Qué bien! Excelente Ya, ya No puedo No puedo comprar Creo que no puedo No, no puedo comprar Lo voy a comprar por acá Pero No puedo Simplemente se puede comprar Cuando te matan Amigo, amigo Voy a comprar Pistolas Vamos a probarla Vamos con esta Con la XD Vamos a probarla Pistola XD Como la carita Se la monté con Vamos a ver Que tal se nos da No, no, no Me va Ok Las pistolas aquí No son los míos Bueno Sí son los míos Porque Yo comencé con pistolas Aquí en el juego Y maté Igualmente A ver Un intento más Sé que estás aquí Porque estás campeando Te echamos del aire Está campeando Y no creo que se quiera mover Es más Creo que se iba por acá No Por acá no era Uno Dos Y ya Y ya Y ya Ya está Ya hemos tentado Mucho de la suerte Vámonos con la M4 Y ya Tenemos uno de tal Tenemos uno Pero ¿De dónde sale tú? Eres un ninja ¿Eres un ninja o policía? O sea De 7 Se me está acabando La musiquita Y la partida Todavía le queda Un minuto Seguimos ganando Ok Ok Ya pasó la siguiente música Ok Ya está Ahora sí Como muchos de ustedes Saben que yo Y esto Los saludos Yo los hago Al final de Los juegos De las partidas Así que bueno Tranquilos que No se vayan molestando Y decir que Orlando No me saludó Orlando me saludó Y ahora Si estás llegando Nuevo al canal Coño Obviamente no te voy a saludar Porque No sé que cruzar la lista De los Suscriptores 6-10 ¿Qué? Amigo 6-10 6-10 6-10 Bueno chicos No importa Todo esto que vamos En nuestra primera partida Así que Relate 6-4 6-10 digo No pasa nada 6-10 A todo el mundo Le pasa 6-10 Ahora son 7-10 No Me mata Me mata A mí Me mata A mí Y me mata A mí Me mata A mí Me mata A mí Seguramente Mi compañero Lo pudo matar Pero yo no Yo no Bueno Ya hemos ganado La partida Vamos a dar Los saludos A ver A ver A ver Primera victoria Primera victoria Porque la otra partida Me salió Porque Como les contaba Como les contaba Hay partidas En las que Soporrona Que son las De Desactivar bombas Y bueno Esas son partidas Son 2 de 3 2 de 3 Creo que la cosa Es 3 de 3 No estoy muy seguro Ok Les mando un saludo A Samuel Contreras Quintal Silvia María Luis Carrillo Víctor F Leandro Morantes Agustín Mena Dabebol CRR Yair Yair Ira 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 Razaval Bueno Aquí hay Muchas R A Shushu 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 Y a Jonathan Gamer 778 Ok Espero que les haya gustado El gameplay Si es así Por favor Regalame un like Y en el siguiente video Jugaremos con La otra partida Que es Desactivar la bomba Que si te matan Listo ya Hasta que Desactivamos la bomba O no puedan ponerla Los terroristas Bueno así Me despido Espero que les haya gustado Espera que estoy hablando super mal Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente play Chau 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 Chau